El proyecto de AVERPRO para el entrenamiento en competencias genéricas de lectura crítica y comunicación escrita es una estrategia que inició en 2015 con el apoyo académico y administrativo del centro de estudios de lectura y escritura y la dirección de formación. Para esta nueva versión, versión 2019, contamos con una estrategia de trabajo para los profesores y los estudiantes a nivel formativo y académico dividido en dos módulos de trabajo de 10 horas de acompañamiento en competencia de lectura y en competencia de escritura. Hay una particularidad importante en este curso y es que todo el material con el que trabajamos ha sido diseñado por los profesores y tenemos la posibilidad de plantear un simulacro de entrada y un simulacro de salida que nos permita ver el comportamiento de los estudiantes durante este ejercicio de formación. Para la universidad es importante el curso AVERPRO en estas dos competencias genéricas porque son transversales al currículo por un lado y por otro lado pretenden acercar y familiarizar al estudiante con el diseño y la metodología que se evalúa en la prueba o con la que se formula y se diseña en instrumento de evaluación de saber. Esta metodología es la metodología basada en evidencia, de tal forma que en el curso que los estamos invitando, que tiene una duración de 10 horas de clase, 2 horas semanales durante un mes, vamos a trabajar tanto en la formación instruccional disciplinar, en lectura crítica y escritura académica, de cara a recordar también algunos conceptos y algunos aprendizajes del currículo particular de cada área, también vamos a tener un espacio para revisar el diseño de la prueba, acercarlos y familiarizarlos con la estructura de la misma.